Duérmete, duérmete niño mío Dicen que nació en Belén, el rey divino de Jerusalén Entre cuatro paredes de un establo de madera En un lugar sombrío donde reina la pobreza Para traer al mundo un mensaje que se llama Navidad Dicen que nació en Belén, el rey divino de Jerusalén Sin saberlo supare que era el rey de los cristianos Y entre sus manos, María le cantaba al niño Dios Y susurrando, le canta esta canción Le cantaba con amor, mientras él se dormía Susurraba esta canción, esta dulce melodía Que salía de su voz, transmitía pa' mi amor ¡Qué bella canción! Duérmete niño mío, mi niño chiquitito Corazón de tu madre, no te sientas solito Porque alaíto mío, tu pareja, dándole paz y felicidad Duérmete ya mi amor Duérmete niño mío, mi niño chiquitito Corazón de tu madre, no te sientas solito Porque alaíto mío, tu pareja, dándole paz y felicidad Duérmete ya mi amor Ay, ina, ina, ina Ina, ina, ina Ina, ina, ina Gracias por ver el video